Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos